Y también en Londres no termina. ¿Cuánto hace del atentado terrorista en Londres? ¿Un mes? Sí, más o menos. Luego viene el incendio. Bueno, pues ayer, mientras un grupo de personas musulmanes acudían a la mezquita, a las oraciones correspondientes por el Ramadal, a la hora que salen. Una camioneta se impacta contra los fieles que iban saliendo de la mezquita. Gusto saludarla. Esta camioneta arrolló a fieles que salían de una mezquita en el norte de Londres. Dejó al menos un muerto y varios heridos en lo que la mayor organización musulmana de Reino Unido describió como un acto deliberado de islamofobia. Y es que fue, dicen algunos vecinos de la mezquita, que observaron que esa camioneta llevaba ahí estacionada un buen rato. Entonces, en el momento en que va saliendo un grupo amplio de musulmanes, arranca y se les va sin ninguna consideración encima. Entonces, por eso están considerándolo un acto deliberado de islamofobia. Y es que hay personas que las notas, la información que se está recibiendo, no solo de Reino Unido, sino de otros lugares de Europa en la que ha habido ataques terroristas, pues empiezan a sentir odio por todos ellos y no les interesa si son de los buenos o de los malos. Y la noche es propicia para irse contra ellos porque muchos salen, es la única hora a la que pueden salir a comer durante todo el día, hacen ayuno. Y nada más en la semana del Ramadán, en la noche es cuando se hace como si fuera una, ¿cómo le llaman? Carnaval o la gente sale, come, consume, hace las ocupaciones que durante el día no pueden porque están en las horas de rezos. Entonces, hay mucha gente en la calle. Y las agresiones son tan irracionales que en la guerra contra Afganistán de los Estados Unidos hubo norteamericanos que mataron perros afganos por considerar que eran enemigos de su país. Así de irracionales somos. El problema, sobre todo, es cuando interviene la religión, porque todos, había un, bueno, ustedes conocen a Ortega y a Zed, creador del perspectivismo, él decía que el verdadero problema del ser humano es que todo solo lo puede ver desde su punto de vista. Jamás, si yo pongo una media esfera entre dos interlocutores, uno dirá que es cóncava y el otro dirá que es convexa. Y están viendo la misma esfera. Ese ejemplo lo pone. Entonces, cuando interviene la religión, hay otra frase por ahí, el problema no es que el hombre le hable a Dios, el problema es que crea que Dios le contesta. Porque es cuando se justifican todas las masacres. Las peores, decía Augusto Comte, las peores guerras han sido cuando va Dios al frente de los ejércitos. Es cuando suceden los, cuando el ser humano se legitima para cometer cualquier delito. Es muy lamentable esto, pero hay una gran relación entre religión y violencia. Cualquier religión que sea tomada exacerbadamente. Como fanatismo. Fanatismo, exacto. Y recuerdo que después del atentado que hubo en el estadio, después del concierto de Ariana Grande, hubo declaraciones por parte de un funcionario importante de Inglaterra, que precisamente es musulmán. Y que decía que él quería que se aclarara que no todos los musulmanes eran terroristas, que se marcara la diferencia. Que en Inglaterra había muchos musulmanes que trabajaban, vivían de una forma muy decente, eran respetuosos de las costumbres de todos los demás. Y que no se hiciera esa como que mezcla, o más bien esa generalización en cuanto a los que son los terroristas, que son fanáticos, que hacen estos atentados. Y la gente normal que tiene su religión y se desempeña de una forma pacífica. Entonces, yo supongo que también entre los mismos ingleses surgen personas radicales que también no saben distinguir una cosa de otra y son tal vez las que propician este tipo de ataques. No se aclara todavía de dónde vino, pero pues desgraciadamente pasa eso, que ahora tú ves a alguien que es musulmán y lo asocias sin querer con terrorista y no es así. Hay un ejemplo, el mejor ejemplo de tolerancia y no de tolerancia y de solidaridad lo da Gandhi y viene en una película biográfica. Llega un hinduista como él y le dice, Mahatma, no puedo vivir. En una batalla tomé a un niño musulmán, a los que odio, y lo estrellé contra la pared y lo maté. Y desde entonces no puedo vivir tranquilo, ¿qué debo hacer? Dice, busca entre los musulmanes a un niño que haya quedado huérfano, víctima de nuestras tropas. Entonces, adóptalo como hijo a ese niño musulmán y lo tienes que criar bajo la religión musulmana que tanto odias. O sea, no lo vuelvas, no le des tu religión, dale a la religión de sus padres y entonces te habrá salvado. Una cuestión maravillosa de cómo Gandhi, siendo hinduista, decía, para que tú estés tranquilo tienes que darle a la religión que tanto odias. Lo que sucede es que cómo distinguirlos, porque hemos visto que algunos de los musulmanes, incluso que nacieron ya en Estados Unidos o que ya son ciudadanos de Estados Unidos, han sido los responsables en los atentados. No, y en Inglaterra. En Inglaterra también se dio. Y en Francia. Entonces, es una situación así como que no puedes distinguir a simple vista quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Pero, ¿qué no nos pasa a los católicos también? Igual. ¿Qué no en Canoa? ¿Se acuerdan ustedes aquel ejemplo de Canoa que llegaron a unos y se los echaron? Porque eran comunistas, según el padre. Entonces, Dios, todos tenemos nuestros... No, y una época en que era terrible, es decir, las matanzas de los que no eran creyentes o eran protestantes o eran de alguna secta, eran monstruosas. La exterminación de los salvigenses, por ejemplo, la matanza de los hugonotes, en todos lados era terrible. La guerra de los 30 años fue una matazón terrible entre protestantes y católicos, pero dio lugar por primera vez a la visión de la tolerancia. Entre vecinos, entre comunidades de distintas religiones, sobre todo Alemania, que está muy dividida en ese aspecto. Esa guerra fue de lo más sangriento que ha habido, pero también dio lugar al surgimiento de la idea de que puede haber libertad religiosa. Que además, la tolerancia tenía una definición muy simpática en el diccionario de la academia anterior. Decía, tolerancia, virtud de la iglesia católica de soportar las religiones falsas. Y lo que es un motivo de orgullo para todos los mexicanos, que el que modificó totalmente el diccionario de la lengua fue un mexicano, ni quito ni pongo. En un solo libro que se llamó La Madre Academia, le pegó tan duro a la Academia de la Lengua, que en lugar de seguirlo criticando, lo declararon su mejor enemigo de todos los tiempos. Y ya estaba bien muerto. Sí, ya estaba muerto cuando lo declararon. Pero si tú ves el libro del diccionario de la academia, La Madre Academia de Niquito ni Pongo, el diccionario actual, tiene las modificaciones exactas que recomienda en un verdadero ladrillo Niquito ni Pongo. Sí, sí, sí. Impresionante. También una cosa terrible, ¿no? Islam, herejía de Mahoma. Rogelio García Hernández de 63 años de Gustavo Amadero. ¿Cómo se llama el nuevo comentarista? Quiero saber su nombre y decirle que también existe el ateísmo militante y que ese ateísmo ha propiciado grandes matanzas como la Revolución Francesa en todos los países socialistas de la órbita soviética. No se olvide, Voltaire y Stalin, que han de ser los maestros y profetas de este señor. Voltaire es un honor, Sergio. Oye, si nos hubieras invitado a tu graduación. Debo confesar que tiene razón, o sea, mi escritor predilecto es Voltaire, desde luego, además es dueño de una ironía magistral. Si ustedes quieran reírse un rato, reírse un rato, lean Enciclopedia de la Filosofía de Voltaire. Algo que aparentemente es muy aburrido. Obviamente acabó pobre por su ironía. De uno de sus mecenas, dice un rey, me parece que alemán, dice su gusto por las mujeres no era lo que mejor lo caracterizaba. Era terrible, Voltaire. La verdad le atinó, quiero confesarme. Soy admirador de Voltaire, tiene razón. Ahora, del lado de Stalin, pues no escribió tanto, ¿no? Como para poder decir, uno, se sigue, se adhiere a los principios stalinistas. Pues no, Stalin eran palos de ciego. Y cambiaba mucho de visión sobre cómo enfrentar los problemas de su país y el enemigo. Recuerden que él se alía con la Alemania nazi. Él firma un tratado de no agresión, el tratado Molotov-Ribbentrop. Y permite que los nazis tengan mano libre para invadir toda Europa. Una cuestión. No estoy en contra de la religión. Estoy en contra de la intolerancia. Estoy en contra del fanatismo. Pero de la religión no puedo estar en contra. Pero hay otros que sí están en contra de que no piensen lo mismo que ellos como la persona. Pues, ¿qué no es de Voltaire esta bellísima frase de, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo tu derecho a decirlo? Y hay otra que me gusta también de él que es, es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. La frase es de una biógrafa de Voltaire del siglo XX. En una biografía, me parece que se llama Ana no sé qué, no me acuerdo. Pero esta biografa pone en boca de Voltaire en su biografía, podré no estar de acuerdo con lo que piensas, pero defenderé con mi vida tu derecho a pensarlo. Pero en ninguno de los escritos de Voltaire aparece la frase. Entonces, lo más probable es que haya sido un invento que le quedó tan bien a Voltaire que todo mundo se le atribuye a Voltaire. Quizá era su forma de definirlo, el de la biógrafa, su forma de definir el pensamiento de Voltaire. Sí, sí, porque en ese libro, Enciclopedia de la filosofía, sí se habla de tolerancia. Hay una ficha de tolerancia muy amplia, pero no hay una constancia, un solo escrito que traiga esa frase. Todo parece indicar que es una biografía del siglo XX, además, muy reciente.